En este vídeo hablaré sobre cómo conseguir una hipoteca siendo autónomo y recuerda que este vídeo se ha hecho gracias a créditosirápidos.com. Muchos autónomos se quejan de que los bancos no les dan hipotecas, por lo que es muy recomendable visitar diferentes bancos, y sobre todo bancos que están saliendo nuevos. ¿Qué hay que aportar para conseguir una hipoteca siendo autónomo? Demostrar ingresos, aportar garantías, los que tengan suerte, por ejemplo, aportar un inmueble, e informes contables positivos sobre tu actividad empresarial. En el caso de visitar muchos bancos y no conseguir una hipoteca, también puedes acudir a financieras de capital privado, donde es más fácil, no se piden tantos requisitos. Si quieres más información sobre hipotecas para autónomos, entra en el link que hay en la descripción de este vídeo, o entra en créditosirápidos.com y utiliza el buscador. Gracias por ver este vídeo.